hola jóvenes y jugonas y bienvenidos a mi canal Darchikenocho y a este capítulo 42 de CronoCross... por ya que se llama, para dar a caña, bueno en el capítulo 3 nos quedamos aquí en las ruinas estas del futuro creo que era ¿no? y vamos a terminar de investigarlas a ver qué encontramos aquí no creo que haya nada importante en teoría porque sé dónde está el punto de guardado así que... una conversación ¿no? con un fantasmita de estos a ver qué se cuenta ¡Hala! Si el experimento llega a un buen puerto podemos controlar el tiempo, podemos controlar completamente la historia y en cierto modo convertirnos en prácticamente dioses, de ser así ¿qué sentido tiene entonces la historia de la humanidad? y hace demasiado tarde, no podemos permitir o fallar con el experimento si algo saliese mal por lo que fuera no podremos controlar la energía antidevastadora ¿quién sabe qué consecuencias podría tener? vale, parece que todo lo que se ha liado en el juego ha sido por culpa de esta gente ¿no? algo se dio mal en el experimento y... tiene pinta ¡Horri! 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 nada por aquí, nada por acá y... solo es para guardar partida ¡Totupendo! vamos por aquí a ver, tenemos dos caminos... ¿otra vez esta gente? vamos mate ya esta otra vez mira como voy a cerrar el juego lo he abierto hoy eh ah amigo vale vamos a escribir a esta gente en teoría ya no subo niveles o sea, ya no me dan... ninguna experiencia en teoría vamos a ir abajo vasija duplicadora ¿qué cojones? ¿es un objeto de aquí? no, no vasija duplicadora ¿qué duplica eso? what? ¿es una pieza de equipo? un arma no será ¿no? un arma no será ¿no? un arma vasija duplicadora ¿qué es eso? añade monstruos para poder usarlos con la habilidad doppelganger ¡ah! mira, este es el objeto ¿veis? esto es... este es el objeto para el... el... te diga el tío este ¿recordáis cuando conseguí el bicho más fuerte? del juego para matar a un boss ¿recordáis no? que tuve que usar un personaje en concreto pues ahora si me equipo este objeto en cualquiera de los personajes siempre y cuando mate a ese enemigo con el personaje que te ha equipado esto pues se añade al tío ese ¿vale? para transformarse en bicho en ese bicho en concreto sin yo tener que usar ese personaje si no quiero ya veis... fijaros hasta donde he tenido que llegar para conseguir el objeto ¿eh? cuando conseguí en su día o sea, ya un poquito lejos bastante ¿sabes? pero bueno voy a seguir subiendo me queda otra voy a hacer esta pelea voy a estar bicho en medio más que nada y aparte porque quiero ver si subimos estadísticas o no en teoría no pero bueno, por si acaso para asegurarme no vea las hostias que mete este señor ¿eh? lo digo en serio mete unas hostias como vanes elimination está acá ya ¿se que se me vo-? madre mía confiamos en Fargo Perfecto Fargo, te has hecho un profesional No subimos estadísticas, obviamente Así que guay Esto estará cerrado, ¿veis? Tengo que abrir esto Así que tenemos que A ver, cualquier ascenso será un atajo Para poder bajar a guardar partida cuando queramos Supongo, ¿no? Tiene toda la pinta ¿Puedo apagar los láseres o qué? No me deja Ah, porque hay unidad de seguridad 2 Ah, bueno, pues entonces por aquí No necesito Ya no subimos estadísticas Así que si puedo escribir las pelas mejor así vamos más rápido A lo que tenemos que hacer Quita el ascensor En la media es que ha bonito la llave Seguridad Que supongo estar aquí con fuerza Wow, mira el mapa del mundo Qué curioso Eba, se cambia Pero todo esto cambia al mismo sitio Este cambia a otro No, igual Vale, a ver qué se cuenta este señor En un principio En un principio el nido no era más que un océano Mediante el uso de energía del mundo natural La distribución de terminales de recuerdos Recuerdos llamados los registros del Hado Capaces de supervisar y guiar las vidas de la gente Los miembros del centro de investigación A quienes se les borraron los recuerdos Abandonaron el mismo E iniciaron una vida en plena naturaleza Así es como surgió el paraíso de Hado Y durante más de 10.000 años Hado ha estado vigilando Y guiando a los descendientes del personal Que abandonó el ya mencionado centro de investigación Todo estaba en perfecta armonía Es decir Todo hasta que una tormentosa noche de hace 14 años Un joven entrara en contacto con la llama gélida Que ve, Serje, fijo Que es cuando llegamos aquí con el padre de Serje Que es el que estaba a punto de morir Y supongo que cogió la lágrima y cambió todo O sea que toda la culpa es de Serje Estupendo ¿Dónde estaba el panel para reactivar el ascensor? Tengo tan mala memoria últimamente Aquí tiene que haber un botón para activar el ascensor ahora, ¿no? Dice que hay un panel para activar el ascensor O tiene que estar por aquí en algún lado ¿Será este botón, no? Que está ahí parpadeando Ahí estámelo Nivel de seguridad activado Deshabilitado Deshabilitado sistema Ajá Vale, ahora puedo entrar en las puertas de nivel 2 Ascensor funcionará ¡Vaya! Hay un sótano y todo 3 y 4 Vale, si hubiera el sótano que hay Registro de la zona de la botella central Vale, no podemos ir al sótano Para el nivel 1 sí podemos, supongo, ¿no? Sí Que hay el ascensor que está aquí en medio Vale, esto es para ir a guardar partida Vale, vamos a aprovechar ya que estamos aquí Y... Guardemos Eh, por si me matan Pero tengo que comernos todo en el cabinito Otro vez y hacerlo todo Básicamente Este sensor funciona a tope, ¿no? Sí ¿Planta 3 puedo? Sí, me dejé ir a la planta 3 Ya tengo ese acceso a ella Pero claro En la planta 2 me falta una puerta por mirar Así que me iré a la planta 2 mejor Y voy a terminar la zona esa A ver, tenemos Una puerta Aquí enfrente Que ahora supongo que me dejará pasar, ¿no? Ahí está Bien ¿Y todo esto qué es? Introduce el código de bloqueo De desbloqueo, perdón Eh, no lo sé Eh... El 8 Código confirmado ¡Oh! ¡Ja, ja! Se ha encontrado recargas ¿En serio? He acertado el código, tío No sé cómo Era el 8 He puesto el 8 porque es mi número favorito, tío ¿Qué cosas? ¿Esto? Hay una criatura misteriosa dentro Reader aconseja Traer a alguien que pueda imaginarse ¿Para qué sirve? ¿Qué leto? ¿No? Hay que traerse a que leto, ¿no? Supongo Vamos a ir a por que leto Te voy a ir a punto de guardado Para poder traer a que leto Hostia, he acertado el código Sin querer, ¿eh? He puesto el dicho Voy a poner mi número favorito, el 8 Y mira, acertado el código del 8 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué guay! Sí, sin querer, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Estupendo! Soy un adivino Vamos a poner a que leto Un momentito ¡Horri! A ver Yo imagino Y digo imagino Porque no estoy seguro Pero imagino que sí, ¿no? Que será que leto A ver, es un ataúd Y un ataúd Tiene que ser para que leto, ¿no? Que es un esqueleto Pues dudo que a ninguna de esta gente Sepa para qué sirve el ataúd, ¿no? Tiene ser que leto, sí o sí, ¿verdad? A ver Es un esqueleto Tiene que saber que es para un ataúd Vamos a ver Yo creo que sí O no sé, ¿eh? No sé para qué es el ataúd eso Creo que por las caderas Llego antes, fíjate Pues si subo la escalera Y entro por ahí Y ya estamos en el sitio La puerta de ahí De la escalera está cerrada Lo que significa Que tengo que ir por fuerza Por la... Aquí sale el bicho No, no Tengo que ir por fuerza Por el ascensor, ¿eh? A la planta 3 Hay una criatura misteriosa adentro Y le aconseja traer a alguien Que puede imaginarse para qué sirve Un esqueleto Y el ataúd este ¿Cómo se abre, tío? ¿Quiere ser personaje El que puede servir para esto? Pues no tengo ningún personaje No sé Creía que era esqueleto Por eso de que es un esqueleto Digo lo mismo Como es un esqueleto, ¿sabéis? Pues eso no Lo típico Está muerto ya de por sí Seguro que sabe para qué sirve Pero por lo visto No es esqueleto ¿Quién puede saber? De todas las personas Seguramente tengo el personaje ¿O no? A lo mejor recito al doctor Mmm... Al médico Es que no sé Puede que sea para que consiga una magia especial De ese personaje, ¿sabéis? En concreto De quien quiera que sea Que no lo sé A ver, vamos a buscarlo aquí en internet Porque ahora tengo la duda A ver, Cronocross Cronocross Atauda Grobic Es con Grobic, chicos Lo que estoy viendo aquí Es con Grobic Coño, es que... Espérate Es que yo veré que va ¿Qué es lo que me dan? Creo que voy a saber A ver Atauda Aquí está Solo hay uno En la segunda planta Accedemos a la puerta lateral Y vayamos al fondo Aquí con Grobic Iremos al cuarto del fondo Y abriremos el ataúd Para su habilidad 7 Para conseguir la habilidad 7 De Grobic Vale Pues... Fíjate Qué cosas, ¿eh? He encontrado una habilidad de las tochas Para Grobic Que no es un personaje que lo estoy usando Y que creo que no lo voy a llegar a usar nunca Pero bueno, sí Lo puedo conseguir Ya que estamos Grobic es... Este señor Precisamente Vale Pues si ahora vamos con este tío Conseguiremos su habilidad 7 Pues mira que bien No sé Guay ¿No? No sé Ahí dos, ¿no? Hombre, todo lo que puede desbloquear Bienvenido sea Que a lo mejor tengo que cambiar el personaje Por lo que sea En algún momento Me hace falta matar un boss O lo que sea Y si tiene su habilidad 7 Pues mejor Que mejor, ¿sabes? ¿No? Que luego si me paso esto Ya no lo puedo conseguir a lo mejor ¿Sabes? A ver Míralo, míralo Esto no puede ser Es la superarma ancestral Que estaban desarrollando en Paltori ¿Pero qué hace aquí? Parece terminada ¡Hala! Cañón oscuro de Grobic Todo ya ¡Hala! Mira que bien Ya tengo el cañón oscuro de Grobic Bueno, no sé si lo tiene ya equipado De por sí O... O lo puedo equipar Corte medio agudo Lo tengo que equipar ¿Eso lo puedo usar él? Ah, entonces las invocaciones A lo mejor Por eso no funcionan O eso lo puedo usar Un personaje en concreto O lo puedo usar O lo puedo usar por ejemplo Con... El prota Yo creo que no me voy a dejar Solo es para Grobic, ¿no? Seguro ¿Veis? No me deja Es para Grobic, sí Es especial de personaje Vale, es para él Pero bueno Bueno, pues me he sacado Una armada O sea, una habilidad de las tochas Para este personaje Guay Si me hace falta en algún momento Pues lo usaremos Pero vamos Uy, casi me meto la rodilla Sin querer Vamos a cambiar el personaje De nuevo Y ahora tengo que ir a la planta 3 Porque la escalera He visto que la puerta Está cerrada, ¿eh? O sea, la escalera No nos sirve para subir a la planta 3 Tenemos que ir por el ascensor Sí o sí Lo cual pues moda Necesito Fargo, por favor Fargo, ahí estás Vamos a aprovechar Ya que estamos aquí Vamos a guardar partida ¿Por qué no? Si nos ahorramos tonterías Y sigamos bien Camino a la tercera planta Porque os voy a decir A la segunda O sea, por la escalera No puedo pasar Hay que ir al ascensor Sí o sí Está pensado para eso Creo yo No sé A ver si no puedo subir Por la escalera Obviamente tengo que coger El ascensor Sobre todo si el ascensor Sí me deja A ver Vamos a salir primero Por aquí A ver qué encontramos Que están las escaleras Y eso Es un laboratorio Cerebrito Son distintos cerebros Son distintos bichos Mirad las fotitos de Bueno, esto es un laboratorio Al fin y al cabo Así que ¿Por qué se cuentan esta gente? Los seres de este planeta evolucionaron a partir de microorganismos unicelulares Hasta convertirse en protozoos Luego de peces a anfibios De reptiles a mamíferos Y finalmente a humanos Partiendo de un neocórtex cerebral Solo presente en los mamíferos de mayor escala El cerebro atropoide fue creciendo a un ritmo cada vez mayor Hasta convertirse en el cerebro humano que hoy en día conocemos ¿Puede que la causa del desarrollo anormal del cerebro humano Fuese una contaminación biológica causada por labos? ¿Eso significaría que los humanos en realidad Son en realidad seres heterogéneos O cuerpos extraños en lo que se refiere al planeta? Los humanos son fruto de una mutación repentina Causada por el contacto con labos Un ser alienígena que cayó en este planeta desde el espacio Este es el motivo por qué los humanos están En términos biológicos desequilibrados e incompletos Internamente incoherente y desvinculada La existencia humana está plagada de contradicciones Buah, la chapa me ha soltado Controlamos las emociones humanas por medio de Neurotransmisores Eso quiere decir que al manipular los transmisores nerviosos de sus cerebros Es posible controlar las emociones e incluso las personalidades de los humanos Ado usa sus registros para centrarse directamente En los cerebros de los humanos con los que entra en contacto Ado no solo implanta en sus cerebros las acciones que los humanos deben realizar Sino que también reescribe sus personalidades y sentimientos Escanear e implantar recuerdos no es una tarea muy complicada De hecho es posible simular los pensamientos y sentimientos de cada individuo Al fin y al cabo estos no son más que señales que discurren por un sistema de circuitos cerebrales La anatomía corporal ya se puede reproducir a través de la coloración Y el alma almacenada en estos cuerpos también se puede simular De este modo se podría llegar a incluso afirmar que la muerte en sí ha dejado de existir Sin embargo el precio de esto es la destrucción del individuo La pérdida de la variedad Por ello, ¿de verdad se puede llamar vida si no hay muerte? Hombre Es una manera de vivir eternamente O sea, te haces un clon de ti mismo Cuando eras joven por ejemplo Cuando ya tu cuerpo vital está a punto de morir Pues metes tu mente dentro O sea, digamos que transfieres tu mente al clon Y vives con el clon otra vez eternamente Así haces otro clon, así sucesivamente Bueno, aquí tenemos un señor boss Hay un cofre ahí Vamos a irme a revientar este bicho El robot anterior transforma el anterior casi y me revienta A ver este Son dos Bueno, no tiene pinta de que sea boss Anda nada Bueno, no me quita mucho, lo cual moda Illumination Sigue el robot vivo Joder, ni se ha agachado siquiera Bueno, no me quitan poca vida Deben poder matarlos creo yo Espérate Esta gente que será de fuego, ¿no? Supongo No me he fijado Si, son de fuego Menos mal que lo he mirado Menos mal A poco lo he lio Terremoto A suyo sale con agua Pero bueno, es que tiene que ir El poder del agua es fargo Oye, señor robot de mierda ¿Cuándo se muere usted? Cuatrocientos y pico de hostia Me he metido, ¿eh? Hombre, la ha matado pero es mal Si te puedo meter un ataque más Te meto un ataque tocho Tocho Tiene que pasar otra vez Ahí, qué malote Vamos No ríde Ah, ser que es que no puede atacar Vale No pasa nada Porque ahora te meto El tajo invencible Y te mueres fijo Es débil al agua En realidad, así que Ochocientos setenta y seis Es la hostia más grande Que hemos metido hasta la fecha, ¿eh? Ochocientos setenta y seis De hostia Y no se muere, ¿eh? Sesenta No falles, Fargo Gracias Con suficiente eso para curar Vale ¡Uh! Ah, el rebosón, jodidos estos O sea, aguantan mucho Vamos, doscientos y pico de hostia Es lo más fuerte que hemos hecho hasta ahora, ¿eh? Nos curamos Y me da infierno Y ya está Vale, ¿qué hay aquí en este cofre? Espero que no haga la pena Puerta al haber, ¿no? Esto lo tenemos, ¿no? Esta magia Negra Creo que la tengo No sale aquí por el proto Pero me parece que la tengo Me suena que sí Míralo Está aquí Vaya puta mierda En serio me han dado Después de una pelea tan chunga como esta Una cosa que me dieron hace ya bastante tiempo Vaya puta mierda De verdad Me esperaba algo mejor Supongo que de por allí atrás Dentro del robot Estaba el cofre Supongo que estaría la escalera, ¿no? Para llegar a la planta 3 Ya que no se puede llegar Vale O eso está por aquí Una de dos Necesito encontrar Estas son las escaleras, ¿no? Seguramente Hay un botón Lavos En apenas cuestión de una noche No obstante La mera existencia de la antigua civilización de Chile Nunca fue probada Por lo que esta teoría No se ha podido confirmar Hasta el día de hoy Bueno, esta historia Esto es del crono tiger ¿Recordáis el mundo ese que fuimos Y apareció Y apareció Lavos Y se cargó el planeta entero Prácticamente Y dejó una isidita de mierda? Pues eso es lo que dice aquí Que no se ha podido probar Pero existió En algunas líneas temporales Lavos emergió a la superficie del planeta Para asumir el mando en el caos en 1929 El mando en el mundo Sin embargo Un grupo de jóvenes viajeros En el tiempo se percató Del devenir del planeta Y a través de sus actos Logró reescribir la historia Que eso es el crono color Por otra parte del juego anterior Oh, vale Aquí hay otra chapa ¿No? Humanos y saurios Hace 65 millones de años Una tribu de reptiles evolucionados Llamados saurios Llegaron a fundar su propia civilización Este se produjo mucho antes De que los ancestros de los humanos Descendientes de los primates Desarrollaron la suya propia Veras excavaciones en el continente central De Zenan Ha revelado que los saurios Ya poseían un talento arquitectónico avanzado En la prehistoria Pero la aparición de Lavos En el planeta Unida a la posterioridad de hielo Que este trajo Supuso la extinción de esta raza Y de su civilización De este modo Los saurios fueron desapareciendo Lentamente de la historia No podemos descartar Sin embargo La hipótesis De que en un pasado remoto Los humanos Perdieran la batalla evolutiva Y pudieran haber sido Los saurios Quienes hubieran seguido evolucionando Fue al revés ¿Recordáis en el cronocross Era a Isla ¿Se llamaba a Isla? ¿O así? La que aparecía la C-18 de Dragon Ball La tiesta rubia que era cavernícola ¿Recordáis? Pues los malos en ese momento eran los saurios Y nos enfrentamos a ellos con los humanos Y ganamos Y perdieron los saurios Y aquí dice que es al revés Pero no Fue al contrario Ganaron los humanos No es improbable Que pueda existir una línea temporal En la que esta realidad Fuese cierta Ah, vale Si es una línea temporal distinta A esa Si puede ser Claro Que ganaron los saurios Completamente Bueno ADN Las semillas de la vida El cuerpo humano se compone De entre 50 y 60 Y 60 mil millones de células Cada una de ellas Contiene genes en forma de ADN Estos son los componentes esenciales Que existen al interior De los cromosomas De las células Su interior alberga Información genética Que puede transmitirse De padres a hijos La estructura del ADN Es común A todas las formas de vida Y a todos los universos A través de su recombinación Los seres vivos Pueden tener formas Y habilidades distintas Ah, bueno Si una chapita corta Menos mal Ahí la vamos por aquí Falta el tío este Que me da miedo hablar con él Ah ADN Puede que el ADN De quienes entran En el contacto Con las llamas Se recomponga Con el sonido De estos Que estos generan Me pregunto Si los seres con vida Simplemente sueñan Con una corriente Interminable de música Vale Hay un tío por aquí Que lo he visto antes ¿Dónde está? Podemos tocar esto Aquí está este ¿Qué te cuentas, tío? Los registros de ADN Son poemas y música ADN Ah, vale Que este es el que hemos hablado Allá abajo Creía que era el panel Pero no hemos hablado con él Vale Pues no hay nada por aquí A excepción de esta puerta Se puso la escalera No, un cofre Concha arcoiris Toma, ya tenemos otra Fantástico Eso es para las mejores armas del juego Que ya puedo hacer la de Sergi Por cierto Puedo hacer O sea, necesito Tengo tres Necesito una Para activar la Bueno, para aprender Lo que viene siendo Las Todos los que son Crafteos De las conchas arcoiris Vale Y luego ya Una por cada arma O armadura Aparte de muchos más materiales Para cada arma Armadura, vale Pero ya tengo Tengo para dos Armas Por ejemplo De Sergi Por ejemplo Y la de Pues esta mujer Riddler Por ejemplo Me faltaría una más Para el arma De este tío Y luego necesitaría Tres más Para las armaduras Vale Pero bueno Pues obviamente Vamos a ir con este equipo Hasta al final Porque es el mejor Ese es ese Entonces Si tengo que chitar Algunas O sea, tengo que hacer Algunas armas tochas Tienen que ser Lo de esta gente Tío Eh Hemos venido aquí Lo que tú quieras Pero el tema De la escalera ¿Dónde está? ¿Por qué no? ¿Sabéis lo que decir? Por aquí no está ¿No? Me dejó una puerta Por aquí no la he visto ¿Qué puede ser? Me dejó una puerta Aquí al fondo ¿Algo? No Pues aquí no está La escalera O sea A no sé Cuando será por aquí Seguramente Pero está cerrado Vale, vale Vale, es esa puerta De la escalera Lo que pasa es que está cerrada Vale No me toques Pues tenemos que ir A la siguiente planta Entonces A la cuarta Me dan acceso Pues ya está No me queda otra O sea No puedo ir al sótano No tengo acceso a él Supongo que ahora Me dan acceso a eso A sótano Y ahí es donde estará No quería esta pelea Ahí es donde estará el boss No quería esta pelea Pero ha sido salir De la ascensión Y venirse el bicho a mí ¿Sabes? No falles Hombre Que está feo Joder Que asumirás Tío Cuando se puede fallar Y eso que tiene un 90 y tantos por ciento De acierto Ella ha fallado Dos de los tres ataques Vete a la mierda Sergio No me lo probé Lo contigo de que fallan Porque da igual Lo que te pongas Fallas y punto Tío Cuando juegues a los cojones Fallas Es así No hay más Te gusto o no te guste Tío Fallas Y punto Para bien o para mal Vamos Venga ¿Qué hay por aquí? Pues primero siempre para la escalera Pues aquí tiene que haber algún acceso a la escalera Supongo Uy Pues mira Aquí tiene que venir Pues una escenita Acercaos todos Este experimento lo falló Déjame ver En el siglo XI Una científica llamada Luca Que es la prota Una de las protas del Chrono Tiger Si recuerdas La que bueno Ya sabes La amiga del prota Al principio del juego Que montaba Que bueno Que era científica Que hacía robots Y cosas de esas Que venía con nosotros En el grupo Afirmó que era posible viajar Que el arma que usaba Era una pistola Era posible viajar en el tiempo Mediante un Corono Huevo Artilugio Que liberaba Diminutos agujeros negros La veracidad De su hipótesis Sigue siendo motivo De debate hoy día Y aún no se ha llegado A ninguna inconclusión Al respecto Según su teoría Bastaría con girar Un único punto De superior gravedad Para atraer El flujo del espacio-tiempo Y transformar ese punto En concreto Que dirige a todos los demás En una formación Esférica El uso de esta esfera Como portal interdimensional Permitiría viajar De un espacio temporal A otro Curioso Es posible Que los cronohuevos Existieran ya Durante el reinado De la antigua dinastía legendaria No deberíamos confiar En las teorías De una antigua civilización Que igual Ni siquiera existió Podemos apoyarlas Por nuestra cuenta Pero las leyendas Hablan de que Alteraron el tiempo Con un cronohuevo Eso es solo Una leyenda No hay ni una prueba Que confirme La existencia De esa supuesta Antigua dinastía Bueno, eso es Lo que pasó al final Del juego Cambiamos la historia Con eso Del juego anterior Con otros El experimento Debe estar a punto De comenzar Tras descubrir Un extraño Campo gravitacional En estas Desoladas aguas Del nido Construimos Islas artificiales Y fundamos Cronópolis Todo esto Se hizo Para facilitar Nuestra Investigación Confidencial Investigación Que estamos a punto De completar En cuanto hagamos Los últimos ajustes El experimento De la comienzo Es solo cuestión De tiempo Así que Debemos seguir Trabajando Como hasta ahora El jefe Aún no ha vuelto Ah, no Entonces tendremos Que esperar A que regrese Va, hay que buscar Al jefe El tiempo No es absoluto Sino que es algo Elástico Es a la vez Relativo Y subjetivo Las diferencias Individuales Surgen con el cambio Del tiempo Tal vez de la gente Todas las formas De vida Existan en sus propios Hilos temporales El tiempo Yendo por libre A su propio ritmo Bah, eso es absurdo Vale Gracias por la chapa Eh No voy a hablar Con esta gente Porque ya hemos visto Y nos van a contar Más tonterías A ver Aquí que hay Esto será vaca La escadera ¿Verdad? Tienes en la escadera Correcto La escadera Como decía La planta 3 Esto es para con un cofre Seguro Porque la planta 2 Que está de abajo No podemos bajar Pero si podemos Coger el cofre Este Magnificador ¿Qué coño Es eso? El jefe No se encuentra Aquí Ha salido A dar un paseo Probablemente Este en el muelle Mirando El mar Embelesado Quítate de ahí ¿Puedo abrir Desde este lado La puerta Esto? No No me dejan Y la puerta Esta está cerrada Como vimos antes Así que No me quedo más remedio Es que ir por aquí arriba Y ver ¿Qué coño Me han dado? Tiene a dos ¿Eh? ¿Es un objeto De esto Es un hechizo No se que Lo he mandado Una magia Tío O es un No se Un objeto Como tal No se A ver Vamos a ver Las magias Si es una magia Tiene que estar abajo El todo Porque abajo El todo Está el último Vene ¿No? Caño oscuro ¿No? Pues no No Puede que ya la tenga Si sea una magia A lo mejor La tengo ya No se que es lo que he mandado Te lo juro Por Dios Que no se lo he mandado Ah Eso era Amagnificador Esto es Aumenta temporalmente El daño mental Vale Ya lo tenía Entonces Se ha acabado De aquí Para ganar A pie No Hijo puta Es que asco De juego Siempre Igual Más Salir por la puerta El bicho encima Tío Mete a la mierda Me niego Paso Si tío Porque me han puesto En la pelea Porque si No quiero pelearme Quiero Seguir avanzando Quítate en medio Coño Que asco Por medio Hay que tocar esto Seguro Porque ese motor Que está parpadeando Si tengo que pasar algo Supongo que iniciaré el experimento No sé O lo mismo no pasa nada No sé Pero está claro Que tuviera aquí a la izquierda Si o si Lo puedo coger por detrás El experimento pronto de la comienzo Retírense a sus posiciones designadas Nosotros haremos lo mismo En caso de emergencia Ah vale Tengo que tocar el botón ese Para que esta gente se mueva de aquí Y venga yo y entre ahí ¿No? Vale, vale, vale Tiene pinta que va a haber un boss A nosotros no me dejas ir todavía ¿No? Exacto Tiene pinta que va a haber un boss Así que vamos a ir un momentito A guardar partida Después de todo lo que hemos visto Hecho y comido En cuanto a chapa y eso Me refiero Si vamos a guardar Por si hay un boss Solo que se me mata Pues no tener que hacer todo otra vez Ahora damos partida ¿Qué vamos a hacer? Seguramente habrá que usar el botón ese contigo Y habrá que Eso dará una alarma o algo Y esa gente se quitará de la puerta Y podremos entrar Imagino, ¿eh? No sé Espero no equivocarme No, esta es la primera Cerramos el botón Ah, no, simplemente es para hacer una muestra Estamos realizando una simulacra De cambio de fase Esta intuición Esta institución la fundó El gobierno central Bajo el más estricto secreto No me dicen nada ¿Y tú qué? Pero en realidad Investigamos al mismísimo tiempo ¿Eh? Pero ¿Por qué cuesta tanto Hablar con esta gente? Puede que parezca Un centro militar Pero en realidad Investigamos al mismísimo tiempo Vale Aquí este tío Ancestral Y magnífica Civilización perdida De Chile La ancestral Bueno Si existió realmente Puede que incluso Alguien viajara En el tiempo Hasta esa era Ah, y me ha dicho Verdad Joder Si me ha dicho el otro Que está en el muelle Tengo que buscar al líder Que está en el muelle Que es donde hemos guardado la partida Que es el muelle Tiene que estar ahí Tiene que estar ahí seguro De hecho es el tío Claro, seguro Es el fantasma Que había ahí Que vimos Que estaba arriba A la pasarela arriba Así Fijo que es él Qué tonto Mira que yo voy a guardar partida Que lo que tenía que hacer Era venir aquí Para hablar Con el tío este Que está aquí Aquí arriba Este es, ¿veis? Este es el líder Este es el que tiene que activar El experimento El autor de investigación temporal Que sirvió de referente Para este centro Surgió de la nada En el año 2300 Estuvo dirigido Por el eminente Científico Baltasar Sin embargo Este desapareció Sin motivo Aparente En el culmen De su carrera Nosotros hemos continuado Su labor Hasta alcanzar Los logros actuales Nuestro trabajo Casi ha terminado Bueno Creo que es hora De que regrese El experimento Está a punto De dar comienzo Vale chicos Es básicamente Lo tenemos que hacer A ver ¿Qué pasa En el experimento? Chin, chin, chin Vamos a guardarlo otra vez Por si las moscas Pues seguramente Va a pasar algo chungo Y saldrá un boss Fijo, fijísimo Vamos Típico De estos juegos Abre la puerta Loco Puerta pronta ¿Te voy a ir para acá? Sí, para acá Esta vez Aquí es donde se va a llevar A cabo el experimento Entonces A ver ¿Qué pasa? ¿Qué clase de experimento Van a hacer? Oh Dios Oh, hay un cofre Y con un poco De esos chungos Para que me lo come De una puta mierda ¿Sabes? Bueno, hay que conseguir ese cofre Si es que me dejan Ah, bueno Tengo que darle A los botones Para iniciarlo Hay un botón detrás Supongo que tendré que darle Ese botón O sea que esta Parece que hacerlo Obligatoria Supongo Tres robots Con el trabajito Que os tomo Tan antes a uno Y me pones tres Esto para va a ser jodido Bueno, me he quitado Muchos elementos Oye ¿Qué pasa con tu rollo? A mí me gusta que esquiven Me encanta Es maravilloso Yo siempre me cago En este juego Siempre tienen que esquivar Los bichos Por alguna razón Que no me explico En este juego Tienen que esquivarte siempre Porque sí Porque le da la gana El juego Y ya está Tienes lo que hay Te guste o no te guste Te van a esquivar Tío Hay cuenta de que Acabo He hecho tres ataques De riddle Y solo he dado Uno de los tres Tío Puedes dejar de Atacarme 70 veces Tío ¿Queréis dejar de atacarme 40.000 veces? Hostias Qué cosa más injusta Es que de verdad ¿Eh? Me cortan el combo Y encima Me meten Tres ataques seguidos Tío Meta la mierda ¿Sabes? Y encima falla Te quedes Qué asco De verdad Es que se merece Que perdamos Porque fallan Los putos ataques Todo el rato Tío Qué asco Cojón De verdad Es que me cabrea Tío Me cabrea normalmente Te lo juro Que me cabrea Es que fallan Los ataques Queriendo Para que pierdas Tío Tienes que perder Me sale de los cojones Que pierda Y vas a perder Y punto Y eso es lo que hace el juego Ya está ¿Vale? Porque da igual Que yo tenga Un 91% Porcentaje de acierto Que tengo fallo En los ataques Porque sí Tío Me cago en la hostia Es que da rabia Tío Es que me cabrea Te lo juro Que me cabrea Macho Es que cabrea Tío Es que cabrea Macho Te lo juro Macho Qué asco De verdad Me venía Con fallar Los ataques Por Dios Son las falsas Tío Dime que No me dejas ¿Verdad? Venga 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 Sigue Sigue No venga Más Atacarme 40 veces Seguidas Venga Ay Dios De lo juro Anda Revienta Los por El amor De Dios Son de Vienes al agua En teoría Bueno Ha muerto Uno Al menos Queréis dejar De atacarme Todo el rato Vosotros Tío De verdad Qué asco Daís Cojones Si hago un ataque Me tienen que atacar Ellos siempre Tío Tío Ay Mira esto Ahora voy a ataque Por turno Qué bien Justo lo que yo quería Así podré llegar a curarme Antes de que me maten Ahora En el siguiente turno Me gustaría curarme Pero Venga va Madre mía Coñazo Hidrobomba No te vayas al agua Oye No si no ha muerto Flipado Y no te mueras Con 477 De hostia Tío Oye 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 No sigue Venga Mete 7 7 ataques más Joder No dejo el 16 de vida Otra vez a este Qué manía Y no se muere Me mata Me mata Me mata Porque me tiene que matar Madre mía Qué manía Tiene el 2 rebajo De atacar 3 o 4 veces seguidas Y yo no Mira eso Ahora que me vas a atacar ¿Cada turno me vas a atacar O qué? En serio Cada turno Tío De verdad Me ha matado Alfargo O sea Dos cojones O tío En serio Me cabrea De verdad Es que es absurdo Tío Es que son unos Es que me cago en el juego este Es que ya es cachón de esto Macho O sea Me acaban de atacar Dos veces más Y dos veces más por turno Tío Me queréis dejar jugar Cojones Que parece que no tengo ataques Me han matado a Fargo Porque lo he resucitado antes No fue otra cosa Se va a morir Porque hace dos cojones El juego Otra vez Matan a los personajes Porque me ha atacado Cuatro veces seguidas Ahora mismo En unos momentos Porque sí ¿Sabes? Ha sido un por Que me salen las pelotas ¿Sabes? Esta mujer no tiene Para resucitar Creo que no Me parece que no No venga Matame Venga Termina Sigue, sigue No venga Ah, muy bien Encima me ha puesto El estado que ataco A la otra Claro que sí ¿Por qué no? Ya lo que faltaba Tú no resucitas No Qué putada a ti No puedo resucitar Pero puedo meterle Un caramba Y no Se muere Qué fuerte Me parece Esta pelea Te lo juro Es absurdo ¿Sabes qué? Voy a hacer el cañón Númerico Que sí te mueres Tío Sigues vivo Te quieres morir Por Dios Voy a morir Porque no se muere El bicho Es absurdo Cuánta más vida Te queda Por el amor de Dios ¿Y por qué Siempre ataca Cada turno Que hago Tío Es que así Me revienta Macho Menos mal Que me dejes Hacer un ataque En condiciones Muérete ya Por Dios Nos hemos matado De milagro Vamos Qué absurda La pelea Tío Joder Menos mal Que esta pelea Sigue vivo No me jodas Sigue vivo ¿En serio? Dice eso Tío Que no para hacer ataques Cada vez que hace un taca Taca Tío Mira se ha muerto Sergio Pues se ha dado por culo Que el gente te diga Tío Te quiere morir Ya robando asqueroso Ahí fallas Claro que sí No Falla para que te mate Falla hombre Joder Qué asco de pelea Bacho Qué injusta Ha sido esta pelea Ha sido más injusta Que un boss Tío Cada turno Que hacía yo Me atacaba el bicho Dos o tres veces ¿Me estás contando? Puedo pasar las pelotas ¿Sabes? Tarjeta llave Vale Ahora podemos ir al sota No supongo Se supone que este botón Es lo que hay que pulsar Para iniciar todo Supongo que sería parra Vaya tela Vaya 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 cosa más injusta De pelea Esta es la sala de observación Aquí es donde observamos Los dos mundos paralelos El ordenador principal De Cronópolis Se llama Hado Las córnicas del Hado Han quedado al descubierto Oh Tenía que tocar aquí En serio Dos mundos Que se parecen mucho En su naturaleza Pero Que están muy alejados Existen Dos dimensiones diferentes Estos mundos son supervisados Y hasta guiados En todo momento Por el ordenador principal El de Cronópolis Hado Hado ha estado manipulando El mundo del nido Para evitar cualquier cambio significativo De la historia que conoce Es decir Que el malo final es el Hado En este juego Que supongo que al final Acaba siendo el Hado Pero bueno Si algún suceso Del nido Tuviese repercusión En el continente principal El año 2400 En el que Hado existe Cambiaría Esta paradoja Podría conllevar Una enorme catástrofe Los registros del Hado Los terminales de Hado Recopilan datos De todo el mundo Y envían directrices Directamente al cerebro De sus usuarios De esta forma tan sutil Hado puede controlar La vida de las personas Sin que se precaten Guiados por el destino La gente del nido Lleva una vida apacible Fíjate O sea El Hado Esta máquina Es el destino De la humanidad Que cosa En parte No son más que Marionetas a merced de Hado Bueno obviamente Una orden para que la chica De Arnia 01 No se marche Al continente principal Para hacerse poetisa Una orden para que El hombre de Arnia 02 No se haga pescador Un plan para evitar Cualquier contacto Con el continente principal Y así evitar Cambiar el curso de la historia Sin embargo Desde la formación Del mar muerto Hace 10 años Hado no ha podido Intervenir directamente En el mundo 01 Lo máximo Que pudo hacer Fue cruzar La dimensión Y recibir datos A través de los registros Del Hado Y con gran esfuerzo Logro vincular A Miguel Al mar muerto Como vigilante Miguel era el amigo Del padre del prota ¿Qué cuentas tú tío? Si es que me deja El juego Hado es un prototipo A gran escala Completado En el año 2300 Integra El antiguo sistema Del cerebro madre A un superordenador Más potente Hado dispone De gran cantidad De datos históricos Que van hasta el año 2400 Oh vale Y aquí ¿Qué pasa si tengo esto? Aquí no pasa nada Bueno Vamos a darle al botón este A ver qué pasa Ahí está Esta historia comienza Con un diario Que me entregó Mi madre Según ella Lo encontró En el interior Del armario Mientras limpiaba El viejo diario Cubierto de moho Pertenecía a mi abuelo Que falleció Hace unos años Hace unos años Punto En el registro En el registro Sus recuerdos Y aventuras Reader se pregunta Si el instrumento Reproduce historiales Fargo opina Que son las memorias De alguien ¿Por qué hablan así? Me pregunto Si aún te acuerdas De cómo nos conocimos Y de las aventuras En las que nos embarcamos A veces se me antojan A veces se me antojan Un sueño Esos cálidos días De tío En los que cada momento Significaba una nueva aventura Esos lejanos días Fuiste como un trozo De estrella Que cayó del cielo Aún guardo Un recuerdo vivo Y detallado De los sucesos De aquella época Tan solo He de cerrar los ojos Y susurrar tu nombre A la oscuridad de la noche Kid Kid Oh vaya Es Kid Radical Dreamers El tesoro prohibido Ah Amigo Reader se extraña Fargo exclama Al leer Radical Dreamers Reader comenta Que la siguiente parte Parece ser Una conversación Entre amigos Preparada Kid Entiendo que estés nerviosa Pero mantente alerta Lo mismo te digo a ti Como la pifes Te pienso dejar atrás Entendido Sergi Anda Es una conversación Entre Kid y Sergi Ojo Venga Maguile Maguile? Vamos a darle Una buena elección A ese capullo De links De links Ya puedes prepararte Para lo que Se le Ya puede prepararse Para lo que se le viene encima Aunque no le servirá De nada Hmm Riddle menciona Que este archivo Parece una línea temporal Distinta Claro Tiene sentido Fargo se queda Sin palabras Al pensar Que no solo Existen Dos mundos Sino que Puede que existan Otros Además de líneas temporales Claro Tiene sentido Curioso esto Está guay Vale Como tenemos la llave Tenemos que ir al sótano Obviamente Para empezar Con todo esto O es aquí Que es donde está El tío del experimento Es mirar por si acaso Pero supongo El experimento está en curso Exceso denegado Ah vale Pues entonces Te voy a ir al sótano Tengo la tarjeta Vamos a guardar Partida primero Supongo que tendremos Que hacer algo Para fastidiar El experimento O algo así Vamos a guardar Partida primero Por lo que sea Y vamos a probar Suerte en el sótano A ver que pasa Llegamos ya Un 53 minutillos Debería acabar Del capítulo Pero está bastante interesante Toda parte esta Del futuro Somos realmente Todos estos personajes Son creados Por esta gente Por el supuesto Adobado Que fuerte Acceso concedido Ya bueno Tengo la tarjeta Ya obviamente A ver que hay en el sótano Que mal rollo Ay dios Mastrobots No tío Porque Siempre Déjenme No puedo No puedo esquivarlos ¿No? No No puedo esquivarlos Chicos Hay que matarlos A no ser Que Si no atacan A ellos primero Que me escape Y pase de largo Como no me dan nada Es que estas peleas A mí no son absurdas De hacer ¿Sabéis por qué? Porque no gano nada Ajá ¿Ves? He pasado Puse un pro ¿Y esto qué? Permitido el acceso Solo a los jueces registrados Completa el control de seguridad Para identificar tu identidad Cualquier acceso No autorizado O usurpación De que se castigará Con la muerte Seré responsable De lo que suceda Es necesario Un análisis De huellas Dactilares Y retina Colócate en el círculo Y levanta la mano izquierda Vamos a ver Analizando Espera un momento Análisis completado Huellas dactilares Retina Y ADN De tipo C Confirmados Discrepancia de datos Debido a envejecimiento En el rango De lo permitido Confirmado Al 96% Que el sujeto Es el último juez registrado Acceso concedido Bienvenido de nuevo Crono Tiger Oh Oh Crono Tiger Del primer juego ¿Recordáis? Si es como se llama El primer juego Reader comprende ahora La estratagema De Lynx Reader entiende La razón por la que Necesitaba el cuerpo De Sergi Claro Para entrar aquí Fargo supone Que Lynx Estará en el interior Tiene sentido Reader añade Que también Que también La llama Gélida O sea Que aquí va a haber La pelea final Contra Lynx Uuuu 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 Venga vamos Puedes confirmar Acceso concedir Ay Dios Se va a liar Reader se pregunta Donde se encuentran Porque hablo de esta manera De esta mujer Reader contempla La llama Gélida ¿Dónde está la llama Gélida? Es eso que estáis En vez de brillando Exacto Reader se sobresalta ¿Va a salir una celita? ¿De vídeo? No Ahí va a estar Kit Seguramente Con el capullo este ¿No? Ah mira Ahí está Kit Lo que atiende Los ruegos del pueblo Lo que provee Riquezas Fama y poder Lo que otorga La vida eterna Lo que promete La paz Y la prosperidad Esta es la esencia De lo que descendió De los cielos En la prehistoria O sea Lavos La piedra Calmes y viviente La llama Gélida Riddel Reader 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 ¿Por qué habéis tardado tanto? Me teníais preocupado No sabía si habíais muerto De camino aquí Kit Sigue con el lavajazo No creo Reader le pregunta Si se encuentra bien Perdes el tiempo Su alma está ahora dormida Tuve que eliminar Cualquier obstáculo Que no me permitiera Tener esta charla Con vosotros Reader exige saber Quién es Y qué quiere ¿Aún no lo sabes? Soy la encarnación Humana de Ado Anda La interfaz Con vida del sistema informático Ado Amigo Para que te resulte más sencillo Soy también el propio Ado Riddle muestra sorpresa Hace 14 años En una tormentosa noche Los engranajes del destino Comenzaron a girar Aquella noche Wazuki y Miguel El padre del prota De Sergio Wazuki Miguel era el amigo Se hicieron a la mar Con un niño enfermo En su barco Que es Sergio Ese niño eras tú Sergio Después de haber sido Atacado por aquel Demonio Pantera Los médicos de Termina No contaban con Remedio alguno Para contrarrestar El veneno De tus heridas Ni siquiera Los de Guldovía Así que ambos Cerparon Hacia Neis Para reunirse Con el sabio de la zona Sin saber hasta Que punto Se recrudecería La tormenta Dado que ambos Eran expertos marineros Lograron Capear el temporal Pero no pudieron Evitar desviarse De su ruta Y acabar varados En esta isla Donde buscaron Refugio En aquel momento Los sistemas De este centro De investigación Estaban desconectados Por la gravedad De la tormenta Apenas pasaron 10 minutos Hasta que los equipos Volvieron a encenderse Pero para entonces La llama gélida Te había encontrado Tras encontrar Tras entrar En contacto con ella Tu joven cuerpo Se curó Pero eso no fue todo Una vez que el sistema De seguridad Se inició Pasó a permitirte Acceso únicamente A ti A ti Su juez No puedes Ni imaginarte Los impedimentos Que este incidente Puso al objetivo Del sistema informático Ado Dentro de Ado Había un circuito Autónomo Que se había Mantenido oculto Desde tiempos Del antiguo cerebro madre Dicho circuito Se había diseñado Para iniciar Un fallo En el sistema O para ser Más precisos Una revuelta ¿Quién se hubiera imaginado Que un error informático Un traidor Podría existir En el interior de Ado? El circuito oculto Se basaba En la placa base Del modelo Astear Con una conducta Añadida Por otra Científica El propio Ado No se percató De que llevaba Este circuito En el núcleo De su sistema O más bien El circuito Fue programado Para que En el momento En que Ado Lo detectara Eliminara Todo registro De su detección La doctora Luca Astear Que es la prota Del juego anterior Del protaiga Luca Increíblemente inteligente Y dotada De una gran pasión Por su causa Hay incluso Quien la consideraría Una científica loca Por supuesto No creo que fuera ella La que puso en práctica Su teoría Lo más seguro Es que fue Fuera obra De Baltasar El primer encargado Del centro de investigación Ado Trae al traidor Trae a Prometeo Afirmativo Ah Por fin Me habéis liberado Bienvenido De nuevo Así que tú Eres el verdadero Serge Te llevo esperando Desde hace mucho Me alejo De que hayas llegado Tiempo Serge Te lo suplico Pon fin Al rencor Entre Ado Y los dragones Ado Acaba con él Afirmativo Limeando Prometeo A Riden Le invada Una sensación De desasosiego Serge Te lo ruego Hazlo Por el futuro De la humanidad Por el futuro De la humanidad Idiota Destrucción para quienes Enfrentan A la diosa Del lado Riden Siente Ir hacia links Ja ja Vamos Serge Mira está haciéndose Ahí un Bullwalker Ala Muéstrame cuál es El verdadero fin De tu vida En este plan Este es el final Es el boss final Es este el boss final Del juego Es que me parece Que es el boss final Del juego Puede ser Puede ser que me esté Pasando el juego No me entero Espérate Espérate Vamos a ver un momento Aquí la guía De Corona Cross Un segundo Un segundo No sé yo A ver Crono Cross Es que me suena Que es el boss final Fíjate A ver Boss Final O final boss Vale No es el boss final Es que Es que me parecía Digo Me parece que es el boss final Pero no No es Un momento Creía que sí Me he acojonado Digo Espérate Porque no hemos conseguido Es que si no consigo El objeto El Chrono Tiger Si no lo fabrico Recordáis Los dos altares Que no me dejaba hacer Si no puedo fabricar eso No podemos ver el final Completo del juego Veríamos el final malo No veríamos el final bueno Vale Entonces Hay que hacer ese objeto Sí o sí Muéstrame cuál es el verdadero Fin de tu vida En este planeta Muéstrame Qué significa estar vivo Ay Dios Nos va a partir El 2 Seguro Y no puedo chitarme Más de lo que estoy Así que Me guste o no O no me lo paso O me cabreo Y le dan por culo Una de dos Venga a ver Bueno A no ser que ahora mate a este Y se transforme en el boss final Que también puede ser Atom No falles Vale No falles No falles Vale Y fallo Iniciando cuenta Tras 5 Ay Dios Producción elemental Talla elemental reducida a la mitad ¿Qué elemento eres tú? Por cierto Oscuridad No tiene sentido Interesa más tarde con Sergen El otro es la invocación Que no puedo usar Claro No Espérate 178 de hostia A ver Segundo Hombre lo has dado Menos mal Espérate bonito Quiero que haya dos bolitas blancas Ahí está Porque ahora cambio a Sergen Le meto El ataque más tocho de Sergen Que es este Para que le haga bastante cupita En teoría Porque es de mirar a la luz 328 Bueno no está mal 4 Materia negra Más rollo Bueno no me quita mucho Vale Fallaste Qué bien Un tajo de estos 340 Me gustaría curar La verdad No falles Hostias Qué asco me das Este juego con los putos fallos De verdad Qué asco me das Tío Fallo calorífico Wow Hostia puta Lo han matado Me ha hecho insta No venga Mátame No mátame Venga Hazme un ataque Que me haga insta Kill ¿Por qué no? ¿Se lo hace gracia? Me ha matado porque sí Pero completamente Vamos No me vas a dejar Curar ¿Verdad? Gracias Hombre Me ha dejado Menos mal Qué juego Tío Es que cada vez que Quiero curar O hacer algo Me putea Y falla el ataque Para que no pueda Llegar a hacer la magia Tío Siempre igual Lo hace queriendo Te lo juro Lo hace queriendo Lo hace queriendo Lo hace Hombre Pero es mal Que me has fallado 2 Qué bien Caída libre Wow Bueno Hostia 220 Tío Vaya hostia Es que mete este señor Eh Hombre Lo suyo sería hacerle lluvia y merceditos Pero voy a hacer Un terremotillo A ver qué tal No he visto cuánto le ha quitado Creo que soy 179 O así Vale Me tengo que curar Así que no falles Y cúrate Porque si no Te vas a morir Cúrate a ti mismo Tío Tampoco me cura tonte 165 1 No sé qué pasa Cuando llegue a cero Pero malo ¿Dónde cae? Me tengo que curarme ¿Porque eso nos va a dar los 3 O me ha matado 73 Oye, oye No vale hacer 40 ataques a la vez Eh No empecemos tío No empecemos con las injusticias Eh No empecemos con esas mierdas Eh No me fío Voy a hacer una recuperación A todos tío Por lo menos Porque te estén todo full vida Porque ahora va a llegar a cero La cuenta Y no sé si me va a hacer Insta-kir a todos Que es lo más probable Así que bueno A ver qué tal Vale Vamos a cambiar los elementos Para que no tenga oscuridad todo Vale, un meteorito Porque ahora cuando llegue a cero Por lo menos que no tenga Todo oscuridad Apuesto Que es que si no me va a matarte No falles Sergio Hostias Joder Ve lo que os digo Tío Lo hace queriendo Os juro que este juego Lo hace queriendo Me hace fallar Para que no pueda hacer la magia Tío Cambiarle la magia No me va a dejar el puto juego Tío Nada da la gana Mátele un rayo domínico Aunque sea Por lo menos Para que tenga Tres besos blancos Tío Vale Necesito un ataque más Para hacer algo útil Con este No falles Gracias Cero A ver que pasa Me va a matar Sable oscuro No me mates Tío Vale No me ha matado Menos mal Menos mal Que hemos puesto todo blanco Menos mal Porque si no seguro Me mataba Tengo que hacer una cura colectiva A ver si con este Llegamos No llego ¿Verdad? No Necesitamos otro ataque más Vale Ahora si que tengo la cura colectiva Pero me voy a dejar el juego Serge Métele Illumination Mátalo Por Dios 148 Teniendo en cuenta El poderío que llevo Y no Esa es la cura colectiva Espero que ya Vale Reader Vamos a ver Que hacemos contigo Feliciando cuenta Atrás Otra vez Madre mía Pero muérete Hombre Oye Oye Empezamos con los 80 Ataques seguidos Te estoy viendo a venir 111 No está mal Hemos echado Uy hemos chuchado Hemos usado ya la reanimación De esta ¿No? Vale Pues tengo que seguir atacando Hay que subirle la magia a esta No fallará Seguro que sí Lo sabía Qué asco la hostia De verdad Qué asco Siempre igual Siempre me tiene que meter un fallo ¿Eh? 4 Materia negra Más Te he curado Otra vez Necesito curarme Pero que ya Lo que pasa Que no tengo Ahora mismo poder No sé Que alguna de esta gente Llega Al No Bueno Si esta mujer Mete un ataque más Tengo que no fallar Gracias Aquí está Cura colectiva Vamos a curarnos Por si acaso Vale Ahora tú le vas a meter Eh Hombre Con una magia más Con un ataque más No falles Genial Vamos a meter La artillería naval Creo yo Ahí que va 58 Solo la ha quitado Vaya puta mierda Vale Prota Vas a hacer infierno Algo ahora Oh Está con la cabeza baja Le queda poca vida Lo que no sé es cuánto Je Todavía le puede dar tiempo Matarme No tengo muchas curaciones Ya Rayo calorífico No Que se me mata Tío Me mató Bueno Vale Tío Tío Vale Ya hemos hecho La cura colectiva En la recuperación Con esta ¿No? Cañón Cañón Lo médico O lo menos Que le haga daño A ti Con este no sé si hemos llegado a curar Creo que sí Pero bueno Si no me deja Va a morir Sergio Ahora Oh dios Sergio No me ha fallado a curar No me digas No me digas Contigo hemos hecho la curación Tompesa Y tú no tienes curación No Pero estamos todos full vida Menos el otro No tienes una cura tocha Tío No me ha fallado Hace nación mierda Eso no me deja hacer un ataque Vale No falle ser Fallo Vale Vamos a curar este Vamos a curar Tiene que tener una curación Tocha ¿No? Estanación masiva Genial Va a ser Sergue Sí Los otros dos están full vida ¿Eh? Si es que si no se me ha matado A ser genial ¿Sabes qué? Te voy a meter un ataque de estos Porque si no No te voy a hacer nada 37 solo Vaya puta mierda La ha quitado Tío Eso se supone que le hace vida A la oscuridad ¡Eh! ¡Muérdete! ¡No! ¡No! ¡Caída libre! ¡No! ¡No me mates! ¡No! ¡Me mató! Uy casi No sé qué hacer No sé qué hacer Para curarnos Uno Vale Si no me puedo curar Estoy en la mierda No empieces con 40 ataques seguidos Tío Que es injusto Loco No me lo ponen el último turno Que le toca Me ha puesto todo negro Pero ahora será cabrón Ya hemos hecho la cura colectiva de este ¿No? No lo sé Tío Dime que no Lo hemos hecho Joder Y tú no tienes reanimación ¿Verdad? Vale chicos Pues me voy a tener que jugar Con este Con infierno Yo que sé A juego Mátalo Por Dios 43 de vida Vaya puta mierda Le quita ¿Eh? No tenemos ningún ataque No tenemos para curarnos Tío O sea Para curar a todos Me refiero Curando de uno en uno Sí Pero Me la puedo jugar con la lluvia meteoritos A ver si lo matamos No me queda otra Dime que muere Por Dios 94 Joder Este es el que tiene que tener Para Perdón Con esto que tengo No voy a conseguir nada No falles Déjame atacar porfa O muérete Se ha muerto Oh gracias Me lo ha pasado Vale Me lo ha pasado De milagro Pero me lo ha pasado Porque estaba sufriendo Porque no me podía curar Creo que tenía una cura colectiva Con el proto todavía O una reanimación mínima Reanimación no Una curación de estos cuatro Vamos Me lo ha pasado chicos Me lo ha pasado Bien bien Justito A nivel 40 estrellas Qué bien Lo hemos conseguido 1, 2, 3, 4, 5 La sexta columna Un hueco Y sube vida Fuerza, resistencia Y magia En riddle 1, 2, 3, 4, 5, 6 En la séptima Columna un hueco Y sube la vida De resistencia Fargo no tiene ningún hueco Pero sube vida Fuerza y resistencia Vale ¿Veis como tenía una cura colectiva Y recuperación De esos del prota Las dos Sabía yo que tenía eso Por eso estaba sufriendo Digo A ver si no me da tiempo Usarlo Pero no lo hemos pasado Nosotros Mira se ha despertó aquí No ¿Cómo has podido? Yo, Hado La diosa del destino No debería haber muerto Te mueras ¿Eh? ¿Dónde necesito estoy? Sergi ¿Qué me ha pasado? Te han metido un navajazo Y no me han explicado Cómo han tan curado Pero bueno Ajá Eso Eso es Si es la lágrima esta Que queremos Mirarle Mirarle Silbople Pero por favor No te lleves A CG Y a los demás Contigo Cállate Chalada Sé lo que hago Este mes a la tarde Ya no hay vuelta atrás Ahora Pobrearle Ya sabéis Por qué No se nos une mal ¿No? Los dragones Hado ha caído El Hado ha muerto Ahora los dragones Se ponen a volar Creo ¿No? Y se van a la otra zona No recuerdo mal Ahora sale la cenita ¿No? Por fin se presenta La ocasión Va a pasar eso ahora Así es La larga Interminable Noche Por fin Tocará su fin Bien Por la humanidad El dragón negro Haré que vuestra Sangre corra Madre mía Qué amable siempre El dragón negro Sentid la aconía El dolor Y el sufrimiento Que ha Padecido este planeta En un millón de años Qué mal rollo Hay que matar A los dragones Otra vez Esta vez Ya decía yo Hay que matarlos Otra vez ¿Verdad? Pero esta vez Son más difíciles Es que recordaba Que a los dragones Eran súper difíciles Y me parece Que hay que matarlos Otra vez ahora Porque ahora Se juntan Y empiezan a atacar El planeta Ay Dios Ah, el último dragón ¿No? Bueno, es este Sí De verdad No me acordaba de esto Bueno, esto es un edificio Más bien ¿No había un séptimo dragón? Creo que Es que no recuerdo Y es que hace muchos años Chicos Pero algo más suena Que había un séptimo dragón No estoy seguro Aquí a ver Tenemos que ir ahora Imagino Pero antes Tenemos que hacer el cross Hay que hacer ese objeto Porque si no No vemos el final Bueno del juego La torre terra Ha vuelto a la vida En el año 2400 Durante un experimento Reverso temporal La llama gelida La llama gelida Perdió el control Esto hizo que las dimensiones Se rasgaran Lo que provocó La colisión temporal Envuelta en un enorme Vórtice dimensional Cronópolis fue enviada 10.000 años atrás En el tiempo Tal vez fuera José de Lavos Tal vez vio la posibilidad De que lo destruyeran Los aventureros De 1999 Y decidiera crear Un nuevo resultado Para evitar su destrucción Y así Cuando realizaron El experimento Lavos se llevó La llama gelida A un pasado remoto En el que Acababa de despertar Pero eso no es todo Al mismo tiempo La ciudad del futuro De otra dimensión Distinta También viajaba atrás En el tiempo Dinópolis La ciudad futura De los saurios Que descendieron De Azara Y que evolucionaron Más en sintonía Con el planeta Mientras Lavos En un intento Por salvarse Enviaba a Cronópolis Al pasado Desde un futuro remoto Puede que nuestro planeta Invocara a Dinópolis Desde el pasado Como medida Contra Cronópolis Y contra la humanidad No fueron los dioses Dragones Quienes sellaron La llama gelida Lo que sucedió En realidad Es que Ado Usó el poder De la llama Para dividir Y sellar A los dragones Y ahora que Ado Ha sido derrotado Los dragones Podrán unirse De nuevo E iniciar su venganza Vaya Quien será El malo final Del juego Veis esta la escena Que os decía Que salen todos Dragones juntos Esta vez Veis Había yo Digo Esta es la que salía Ahora De esto Tengo varios Bueno Recuerdos Flashbacks Hay un poco Hay que vencer A los dragones Otra vez Ahora es cuando Están los dragones Difíciles De verdad Ya sabía yo Es que creo que Sí que había Conocerlo otra vez Es que recuerdo Que los dragones Eran difíciles Por eso Y como los pasamos A la primera Arle Es que era loco El dragón Y todo loco Y todo loco Anda Parece que Arle Ha poseído Al dragón ese Ahí no se olvide Mucho Nos van a atacar Es ahí Es donde estamos Nosotros Ahora sale El verdadero dragón El séptimo Que fue la fusión De todos Exacto Sabía yo Que había un séptimo dragón Es que me sonaba Creo que había un séptimo dragón Y es este Que es la fusión De todos Es que me sonaba Tío Me sonaba un montón Creo que había un séptimo dragón Que por cierto No se habéis dado cuenta Pero tiene un parecido Fascinante A Shin The Final Fantasy X Es prácticamente igual Lo que es la cabeza Es prácticamente igual Temía que esto sucediese Bueno, perdón Temía que esto sucediese No quería tener que Luchar contigo A menos que fuera Totalmente necesario Adiós 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 Bueno, hasta luego Arle Un placer Y Kid cae Y se va volando Por allá arriba Supongo que si Arle Ha salido disparada Y ahora que Chan 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 Llegamos una hora y veinte Quiero guardar partida Y dejarlo ya Hasta el día siguiente No fastidies Quiere decir que Nos han estado Utilizando todo este tiempo Sí Se han estado Utilizando Completamente Sí Sí Bueno, como os he dicho Maldita sea Lo he hecho Hecho está Nos guste o no En cualquier caso En cualquier caso Hemos de dar con la manera De infiltrarnos En esa torre Enflotante Es verdad No podemos quedarnos De brazos cruzados El problema es que A ver Tenemos que buscar El modo de subir Hasta allí ¿No? Pues Como no se os ocurre Alguna forma Hacer que El invencible Eche a volar Ha de haber Alguna solución Hmm Al menos Nuestro objetivo Está claro No sé cómo Pero debemos Hallar el modo De llegar hasta allí Oye ¿Y qué ha pasado Con Kida Al final? No parece Que vaya A despertarse Nunca Así es Está descansando En casa de Radius Es como si El pasado Se hubiera Apoderado De su espíritu Haría falta Un artefacto Muy poderoso Para romper El hechizo El cronocross Aquí ya no pintamos Nada Vamos grumetes En marcha Todos Si Bien Obviamente Con este equipo Por supuesto Puestísimo Vale Mira Estamos aquí Vamos a ir aquí Vamos a guardar el partido Vamos a dejar aquí Mañana seguiremos Tenemos que ir a hacer La llama esta Bueno El cronocross Vale Vamos a guardar Por Dios Vaya vaya Se ha puesto la cosa Bastante interesante Ya nos queda mucho Creo que va a pasar el juego Creo No sé No estoy seguro Pero me parece que no Que ya estamos en la red Recta final Por lo menos Más de la mitad del juego Hemos pasado ya Así que estamos en el último Más o menos Los últimos actos No sé cuánto queda No me acuerdo Pero sé que estamos cerca Del final ya Hay que enfrentarse al dragón ese Al séptimo dragón Que es la fusión de todos Creo que luego ya Llegamos al edificio ese Que ha salido Y creo que arriba Estamos del todo Bueno Haciendo todo lo que es La dungeon en general Pues al final Estaba al boss final Creo No estoy seguro No me acuerdo muy bien La verdad Hace muchos años Pero algo si era Dicho esto Por lo demás Lo voy a dejar aquí Chicos Como siempre Si os está gustando Pueden hacerle un buen like Eso pues yo Saber que os mueve Por tanto Os subo con más ganas Y además Las chicas noches Se despide De este capítulo 41 Pues no sé El que sea De cronocos Y como si os ha gustado Ponle like, comparta y suscribiros El siguiente capítulo Paz continuo Vamos a darle caña Hasta el próximo Adiós chicos Chicos Los subo con más ganas